Buenas de nuevo. Bueno, la pausa ha sido breve, pero tenemos que ajustarnos un poco a los tiempos que tenemos programados. A continuación vamos a ver el bloque de intervenciones de desarrollo rural en el plan estratégico de la PAC. La ponencia la dará Isabel Aguilar Pastor, que es la subdirectora de programación y coordinación. Buenos días, Isabel. ¿Estás por ahí? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Te vemos, te oímos. Pues voy a compartir la presentación. Perfecto. Y Raquel, por favor, si ves que no paso a la siguiente o que hay algún problema, me avisas. Te aviso, vale. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir. La tenía preparada. Aquí está. Un minuto. Tranquila, no te preocupes. Sí, es que no la localizaba, siempre tengo problemas con esto. ¿La veis? Ahí la tengo. Se está cargando y ahora ya la vemos. ¿La veis perfectamente en pantalla completa? Sí, se ve, se ve. Vale. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este curso. Perdona, Isabel. Lo que pasa es que la vemos en tamaño reducido, no la vemos en un formato completo. ¿Ahora? ¿Ahora la veis en grande? En grande no. La seguimos viendo igual. Vale. Voy a empezar otra vez. Es que tengo doble ordenador y a veces me genera problemas. Vamos a ver. Si no se puede, da igual porque se veía. Así la veis en pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Ahora? Tampoco. Nada, disculpad un minuto. Esto me pasa siempre. Voy a dejar de compartir y voy a intentar compartirlo otra vez. Vale, no te preocupes. Vale. No sé si he conseguido dejar de compartir. Sí, ahora te vemos a ti. Ya no vemos la presentación. Vale. Bueno, voy a intentar otra vez. Si quieres, a lo mejor puedo intentar ponerlo yo. A ver si no me da problemas. Lo puedo intentar. ¿Te parece? El problema es que como tengo dos ordenadores, dos pantallas, suelo tener problemas con las presentaciones en videoconferencia. No le debo dar a la ventana adecuada. ¿La veis ahora? No. No, ahora no se ve. Compartir. No sé si la estáis viendo ahora. No, no vemos ninguna presentación. Ahora sí. La volvemos a ver como minimizada. Y ahora ya no. Mira, voy a intentar compartir. Vamos a ver otra opción. Es compartir. Pantalla completa sin dejar, claro. No, no me deja. Ya está. Ya está. Isabel, ¿la ves? Sí. Muchas gracias y disculpadte, pero no sé por qué, siempre me pasan estas cosas. Muchas gracias. Sí, debes ir a la acusación. No pasa nada, ya está arreglado. Vale. A ver, intenta pasar a la siguiente y intenta pasar tú, por si acaso. Sí, la pasan. Si no me vas. Sí, perfecto. Pues ya está. Genial. Pues muchas gracias. Y disculpadte. De nada. Bueno, pues voy a intentar explicaros en esta hora, más o menos, las intervenciones de desarrollo rural en el plan estratégico de la PAC. Y a mí me gusta empezar siempre con una diapositiva para que os quedéis con alguna imagen que quede, ¿no? De un poco resumen de lo que os voy a explicar hoy. En cada periodo de programación, porque en desarrollo rural sabéis que trabajamos con periodos de programación, siempre aparecen lo que llamamos palabras de moda o jerga, ¿no? Entonces, en esta diapositiva os muestro una nube de palabras, la típica nube de palabras, en la que aparecen las palabras de moda de esta reforma, tanto para desarrollo rural como para primer pilar. En grande, New Delivery Model, arquitectura ambiental, podría haber puesto ambición ambiental, indicadores, y luego aparecen otras palabras más en pequeñito, pero esto es lo que hay detrás de la reforma. Es la jerga, las palabras y lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Los temas novedosos y que van a marcar lo que es la… ya no diré la futura PAC, sino la nueva PAC. Aunque en alguna otra presentación, seguro que os han dicho cosas que yo os voy a comentar, necesitaba ponerlas para poner las intervenciones de desarrollo rural en su contexto. Entonces, empiezo con la primera diapositiva, que es la reforma y su contexto. Las principales características, que os las habrán comentado a lo largo del día de ayer y hoy seguramente, pero bueno, vamos fijando conceptos, es los principales cambios o novedades. Ese nuevo modelo de aplicación de la PAC, el New Delivery Model, que está basado en el cumplimiento de unos objetivos y en la consecución de unos resultados. Por otro lado, otra característica de esta nueva PAC es la mayor responsabilidad de los Estados miembros. Se va a dar mayor subsidiariedad a los Estados miembros. Una mayor ambición ambiental, que también lo habéis estado escuchando a lo largo de la mañana. Y otra novedad es que habrá un único plan estratégico de la PAC para primer y segundo pilar. Esto para segundo pilar no es una novedad estar en un plan estratégico con otros fondos, pero siempre hemos estado con otros fondos estructurales, con FEDER, con Fondo Social Europeo, con el Fondo de la Pesca, pero nunca con primer pilar. Para primer pilar es una novedad estar en una planificación estratégica, pero para segundo pilar es una novedad estar con el primero en la planificación. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de la reforma? ¿Cuál es el contexto? El contexto empieza con el Brexit, que nos ha dado muchísimos quebraderos de cabeza, fundamentalmente desde el punto de vista presupuestario, porque uno de los retrasos en la aprobación de la reforma ha sido el retraso en la aprobación del marco financiero plurianual. No teníamos el dinero como consecuencia de la salida del reino humilde. Otro aspecto de contexto es el medioambiente. El medioambiente, las conclusiones de la COP21, fundamental, todos los aspectos medioambientales, Acuerdo de París. Y luego ya, por si tuviéramos poco, aparece la pandemia. La pandemia que va a marcar va a producir un retraso en lo que es la aplicación o la aprobación de los reglamentos, pero va a suponer una serie de cambios, fundamentalmente en lo que es en el marco financiero plurianual también. Como veis, el marco financiero marca muchísimo, especialmente en lo que se refiere a desarrollo rural, porque en desarrollo rural, como os decía al principio, trabajamos en programación estratégica, trabajamos en periodos de programación y cuando hay un cambio de un periodo a otro, de 7-13 a 14-20, de 14-20 a 21-27, cualquier retraso que se produzca trae consigo la necesidad de aprobación de una serie de reglamentos transitorios y la necesidad de presupuesto y la necesidad, sobre todo, de herramientas para poder aplicar lo que es la programación. Y aquí el COVID ha tenido mucho que ver en cambios que se han producido. Y el otro aspecto que subyace es la simplificación. Y esta mañana, cuando venía pensando en todo el trabajo que tengo que hacer hoy, decía, hombre, les voy a contar que una de las características de la reforma es la simplificación y hoy por hoy, y a lo mejor es por cómo me siento hoy con lo que tengo que hacer, creo que este periodo de programación es el más complicado de todos los que he visto yo. Desde 2000-2006, que es cuando yo empecé en desarrollo rural, hasta ahora. Entonces, pues no sé si lo de la simplificación se ha conseguido por ahora, en mi opinión, y creo que la opinión de los compañeros que trabajan en desarrollo rural, incluyo a todas las comunidades autónomas, de simplificación, nada. ¿Cuáles son los principales retos de esta reforma? Yo los voy a enfocar desde desarrollo rural, pero es para todos. Para primer y segundo pila. El primer reto es el nuevo modelo de aplicación de la PAC, que es el New Delivery Model, basado, como os decía, en el cumplimiento de unos objetivos y en la consecución de unos resultados. Esto del New Delivery Model, ¿en qué se concreta? Pues se concreta en el establecimiento de importes unitarios y su justificación, en una planificación basada en pagos y por año financiero. Esto, para desarrollo rural, es totalmente nuevo, porque nosotros nunca hemos planificado basándonos en pagos, nos basamos en lo que nos han asignado para ese año y nunca por año financiero, siempre por año natural. Entonces, esto es un cambio para nosotros. Y luego, la lógica de la intervención. Hay unos objetivos, unas necesidades, unas intervenciones que van a responder a esas necesidades y unos indicadores que van a medir cómo lo estamos haciendo. Esto en desarrollo rural no es nuevo, porque desde 7.13 venimos trabajando en planificación estratégica y, bueno, pues ahora os explicaré un poco lo que consiste. Para nosotros no es nuevo, lo que sí que es nuevo es una lógica de la intervención común, con primer y segundo pila. Mayor responsabilidad de los Estados miembros, lo que se supone que da más margen de actuación a los Estados miembros. Esto es un poco teórico, porque, en teoría, ¿en qué se traduce esa mayor responsabilidad de los Estados miembros o la mayor subsidiariedad? Pues en el caso de desarrollo rural se traduce en que, en lo que yo presente a la comisión, en mi plan estratégico, voy a tener que poner o podría poner menos nivel de detalle en lo que yo voy a hacer en las intervenciones de desarrollo rural. Esto realmente no es así. O sea, lo que estamos viendo, y lo vamos a ver en el proceso de negociación, es que la comisión nos pidió un nivel de detalle, en fin, que es bastante parecido a lo que tiene un PDR. Entonces, vamos a ver en qué se sustancia esto, o cómo finaliza esto. Mayor ambición ambiental. Esto es un cambio, un cambio o más bien una progresión, porque siempre que hemos pasado un periodo de programación a otro, siempre se ha reforzado la parte ambiental. Es normal, hay retos medioambientales, cambio climático, y es normal que se exija esa mayor ambición ambiental. Aquí en el reglamento aparece un artículo en el que se habla de que los planes tendrán que tener una mayor ambición, pero una mayor ambición ambiental con respecto a qué. A mí me gusta medirlo en términos de dinero, ¿no? Entonces, si yo en 14-20 tenía la obligación de destinar un 30% del FEADER a medidas destinadas a objetivos ambientales, pues ahora lo que me dice la comisión es que voy a tener que poner un 35%, eso es ambición ambiental. Pero, además, me dice que si yo, en mi PDR o en el conjunto de España, donde nosotros teníamos un 47% de FEADER destinados, el 47% del FEADER se destinaba a intervenciones para objetivos ambientales, pues va a aplicar la cláusula de no retroceso. Es decir, no me va a permitir que esté, aunque el reglamento me diga que el máximo o que el mínimo es el 35%, no me va a permitir que vaya a menos de lo que tengo ahora. Esa es la ambición ambiental y la cláusula de no retroceso. Y luego también nos ha pedido la comisión que no hagamos, y es un término que habréis oído porque en economía también se utiliza, que es el greenwashing, es decir, no vale que yo ponga una intervención que me sirva para todo, para lo verde, para la competitividad, para lo medioambiental, no. La comisión quiere evitar lo que ellos definen como greenwashing y entonces nos hacen o nos van a, vamos a decir, a obligar que las intervenciones o se destinen a objetivos ambientales o se destinen a objetivos de competitividad, pero nos sirve lo mismo. ¿Y cómo no se obligan a esto? Pues a través de los indicadores de output, que son los que marcan toda esta reforma. Por último, el único plan estratégico de la PAC para primer y segundo pilar. Esto, además de lo que os comentaba al principio, para nosotros en desarrollo rural tiene otro reto, porque es que no se permiten PDRs regionales. Esto quiere decir que en mi plan yo tengo que meter, integrar todas las intervenciones de todas las comunidades autónomas. Es decir, ahora hay 18 programas de desarrollo rural, que son 17 autonómicos y uno nacional, y todo esto lo voy a tener que integrar en un único plan. Y ahora os comentaré las dificultades y por qué es un reto. Reglas del juego. Las reglas del juego son los reglamentos. Tenemos el reglamento de planes estratégicos de la PAC, que se aprobó hace un par de semanas, pero también tenemos legislación secundaria. Tenemos legislación secundaria, actos delegados y actos de ejecución. En desarrollo rural tenemos reglamentos de transición, que son muy importantes. Creo que a primer pilar también le aplica, pero en desarrollo rural son fundamentales, porque sabéis que hay intervenciones plurianuales, por ejemplo, agroambientales, que pueden durar hasta siete años, forestaciones, compromisos forestales, que pueden durar hasta doce años. Y entonces necesitamos asegurar que no hay una ruptura en la estrategia, cuando pasas de un periodo de programación a otro. Por eso la transición es tan importante. Más reglas del juego. El pacto verde. El pacto verde aparece de repente después de tener o empezar o llevar muy avanzada la discusión de reglamento de planes estratégicos. Y este pacto verde, con su estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad, va a marcar fundamentalmente un poco lo que tenemos que hacer en el plan estratégico de la PAC. Prueba de ello son los targets de la Farm to Fork, que son metas a las que tenemos que llegar con las intervenciones del plan estratégico de la PAC. Y luego la comisión elaboró unos documentos de recomendaciones para cada estado miembro. Esto no es novedoso, al menos para desarrollo rural, porque en el periodo de programación anterior, en 1420, para todos los fondos estructurales, la comisión elaboró un documento, el position paper, que era una especie de recomendaciones o donde analizaba, que es un poco lo que hacen estas recomendaciones, lo que hace es analizar cuál es tu situación y dónde, para responder a esa situación, a los retos que tú tengas, que sea, por ejemplo, dificultades o baja investigación y desarrollo, o falta de integración cooperativa o problemas con la utilización de los recursos. Con todo esto, la comisión recomienda, basándote en tu análisis, dónde tienes que destinar los fondos. Son 17 recomendaciones que a nosotros nos llegan cuando ya habíamos hecho el análisis de situación de partida de todos los objetivos específicos que están en la web. Entonces, lo bueno fue que no había cosas diferentes, lógicamente, los análisis de situación de partida que elaboramos, Ministerio, Comunidades Autónomas, han sido muy rigurosos y no había ninguna novedad. Es decir, que las recomendaciones que nos dicen, pues ya las sabíamos y ya estábamos preparándonos para que nuestras intervenciones respondan a esas recomendaciones. Una excepción puede ser el tema de banda ancha, porque nosotros pensamos que para el tema de banda ancha hay otros fondos que deberían responder. El plan estratégico o el fondo FEADER no es infinito y no puede atender a todas las necesidades del medio rural, cuando además hay fondos que también son territoriales, son fondos de cohesión y que se deberían ocupar también de responder a esta necesidad. Bueno, los fondos, los fondos marco financiero, ¿cuánto dinero tenemos para hacer esto? FEADER, 8.520 millones de euros para España. Pero, ¿qué ha pasado? Que se produce la pandemia, se produce un retraso en la aprobación de los reglamentos y la comisión ve que va a ser necesario prorrogar los programas de desarrollo rural. Los programas de desarrollo rural se han prorrogado hasta 2022, pero claro, con dinero del marco financiero plurianual. Esto quiere decir que de esos 8.520 millones de euros, para el plan estratégico 23-27, contamos con 5.000 y pico millones de euros. Esto es un lío, es un lío porque se han tenido que prorrogar todos los PDRs, además se han incorporado los fondos EURI, que son los fondos de la pandemia, para hacer responder a las dificultades motivadas por toda esta situación. Y entonces, bueno, pues ha sido un poco complicado, ¿no? Ampliar los programas, incluir los fondos EURI, que además van con sus propias reglas del juego, con sus condiciones, porque además hay que destinar unos porcentajes a medio ambiente, determinados, en fin, ha sido bastante complejo, con lo cual, para 23-27, pues se utilizarán los fondos correspondientes a esas anualidades. Bueno, pues ese es el dinero, pero tú el dinero no te lo puedes gastar como quieras, tú tienes que hacerlo según te marca el reglamento. Y en FEADER está muy tasado y está tasado siempre de la misma manera. En primer lugar, siempre te indican, que es lo que os comentaba de la ambición ambiental, siempre tienes que destinar un porcentaje FEADER a objetivos ambientales. En 14-20 era el 30%, ahora va a ser el 35%. Y me diréis, oye, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues la comisión te dice qué intervenciones de desarrollo rural contribuyen a ese 35% FEADER destinado a objetivos ambientales. Y las intervenciones son, que el 100% del dinero que tú destines a las intervenciones compromisos de gestión, que son agricultura ecológica, agroambientales, bienestar animal, lo he incluido abajo, sí, bienestar animal, el 100% del dinero que destines a esas intervenciones, computa para el 35% FEADER. Del dinero que destines para ayudas a zonas con limitaciones naturales, solo el 50%. En 14-20 era el 100%, lo intentamos luchar con la comisión, pero finalmente, bueno, solo nos han permitido el 50%, que teniendo en cuenta que la inicial era 0%, pues no está mal. Las ayudas o el dinero que yo destine a Natura 2000 y a Directiva Marco de Agua computará al 100% y también computará al 100% el dinero que yo destine a inversiones ligadas a objetivos ambientales y a bienestar animal. Por otro lado, el 5% como mínimo, estos son como mínimo, yo puedo destinar mucho más, pero como mínimo, el 5% del FEADER lo tengo que destinar al IBER. Y luego, tengo que destinar como mínimo el 3% del presupuesto de pagos directos, esto es una cantidad absoluta, en términos absolutos, a aquellas intervenciones que aborden al relevo generacional. Y en la conferencia sectorial de julio se acordó que el 1% del FEADER se destinaría a relevo generacional. ¿A través de qué intervenciones? Pues en el caso del FEADER es ayuda a primera instalación, que computa al 100% y si hay inversiones relacionadas por jóvenes, esas computarán al 50%. Como veis, ese es el dinero, pero no me lo puedo gastar libremente, me lo tengo que gastar, o sea, tiene unos, lo que dice en Ring Fencing, que no encuentro una palabra para traducirlo al español, pero es esa reserva de dinero que tienes que destinar obligatoriamente a estos, no sé si cómo llamarlos, y cómo objetivos o fines, ¿vale? Bueno, objetivos de la PAC, lo habéis visto ya mil veces en las presentaciones que os han hecho antes, yo os lo vuelvo a poner, porque para desarrollo rural, pues tampoco es nada nuevo, siempre ha habido tres objetivos generales, un económico, otro medioambiental y otro social, que van evolucionando, pues según el contexto del momento. Y luego los nueve objetivos específicos, que podemos asimilarlos a lo que hay en 14-20 con las prioridades. Nosotros tenemos seis prioridades y luego cada prioridad se desdobla en unas áreas focales. Entonces, esto es muy parecido a los nueve objetivos específicos que tenemos. El único novedoso para nosotros sería el de protección, el nueve, ¿no?, que es el que tiene todo el tema de, el que llamamos el objetivo del consumidor, porque FEADER nunca ha ido dirigido a consumidor. Entonces, aquí es donde tenemos un poco alguna diferencia. Y luego está el objetivo transversal, conocimiento e innovación. Aquí no me detengo más, porque ya lo habéis oído en muchas charlas, pero lo importante para mí era hacer esa comparativa con lo que hay en 14-20. Bueno, planificar para aplicar la política. Esta diapositiva os la pongo porque, bueno, es lo que hay que hacer, pero, como digo, en desarrollo rural es lo que venimos haciendo siempre. Tenemos una programación estratégica, luego hay que aplicarla y luego hay que seguirla y evaluarla. Y detrás aparece una flechita así rosita o naranja, que realmente es lo que sería como la evaluación exante, porque durante todo el proceso de planificación y de seguimiento, aplicación de la política, hay unos evaluadores externos que nos van indicando si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, dando una serie de recomendaciones. Y abajo, y debajo de lo que es la programación estratégica, os pongo el principio de esa programación, o os desgloso cómo es la programación estratégica. Parte de un documento de situación de partida, que como os comentaba, hay uno por objetivo específico que hoy está en la web, donde después de hacer un análisis de la situación, se hizo un análisis DAFO, se evaluaron las necesidades y a partir de aquí, de esas necesidades, de ese análisis de necesidades que os habrán comentado que están priorizadas, pues es necesario dar una respuesta estratégica. Esto es planificación estratégica. No vale con tener un dinero y decir, bueno, vale, venga, pues tengo esto, me lo gasto aquí. No, tenemos que explicar por qué nos vamos a gastar ese dinero y en qué nos lo vamos a gastar. En qué y por qué. Lógica de la intervención. Hay unos objetivos específicos, los nueve que os comentaba. Hemos determinado que para España hay una serie de necesidades y nosotros tenemos que atender a las necesidades a través de las intervenciones. Las intervenciones se van a medir a través de unos indicadores de output y unos indicadores de resultado. Y aquí os he señalado en rojo, bueno, este proceso que pongo objetivos, necesidades, intervenciones, indicadores, indicadores, es un proceso iterativo porque nosotros empezamos a, vemos las necesidades que tenemos, vemos las intervenciones, pero al analizar, por ejemplo, un indicador de resultado, podemos pensar, hombre, pues, oye, que no tengo cobertura para ese indicador de resultado y tengo que volver hacia atrás a ver qué intervención puede atender al indicador de resultado o a ver qué necesidad, si hay alguna necesidad que se ha quedado sin cubrir, o sea, que vamos a ir, es un proceso, como digo, es un proceso iterativo. ¿Por qué os he señalado en rojo esta parte de necesidades e intervenciones? Porque es la más importante, es la más importante y lo vais a ver aquí. Esto es un ejemplo de lógica de la intervención para una única intervención que es la de ayuda a zonas con limitaciones naturales, ¿vale? Veis los objetivos específicos, las necesidades y a mi derecha de las intervenciones los indicadores de output y los indicadores de resultado. Si veis, en líneas discontinuas yo marco las opciones posibles. Esta intervención puede satisfacer a diferentes necesidades. Por eso están marcadas como de forma discontinua, pero de forma continua, es decir, como una flecha continua, lo que no puedo cambiar es la relación que hay entre mi intervención y el output, porque es lo que me marca la comisión, me dice a ver, Estado miembro, para esta intervención tienes este output, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que está como prefijado, pero yo luego puedo ver que esa intervención atiende a una necesidad, a otra, a varias, a un objetivo, a varios objetivos, pero a un único output. Y luego, con los indicadores de resultado, pues sucede un poco lo mismo. Tengo mayor margen de maniobra. ¿Cuál era nuestro objetivo cuando empezamos con esto? Por la experiencia que teníamos en desarrollo rural, era un simple, intentar aplicar una lógica de intervención simple, 1-1-1. No lo hemos conseguido en todos los casos, en algunos sí, pero bueno, hemos intentado simplificarla de lo más, simplificar la lógica lo mejor posible. ¿Y cuál es el contenido del plan? Pues este es un índice, esto es lo que tiene el plan. El plan tiene una declaración estratégica, una evaluación de necesidades y una estrategia de la intervención. Tiene una consistencia de la estrategia, la estrategia tiene que ser coherente. Tiene una serie de elementos comunes para determinadas intervenciones, como pueden ser las definiciones o la condicionalidad. Luego está la descripción de las intervenciones, donde nosotros, desarrollo rural, vamos a describir cada una de las 40 intervenciones que tenemos, 41. Luego aparece otro apartado, que es el de metas y planes financieros. Un apartado importantísimo, porque aquí, y esto me lo decía un compañero, cuando él cogía un PDR lo primero que hacía era mirar el plan financiero. Puedes no leerte nada, pero si tenés el plan financiero sabes lo que va a hacer una región, o lo que va a hacer España, dónde va a dedicar su dinero, donde más dedica es que le da más importancia a esa medida, que será donde tenga más intervención, que será donde tenga más necesidades. Y luego el apartado de las metas, porque ahí está lo que queremos conseguir, cuántos jóvenes vamos a incorporar, cuánta superficie en agricultura ecológica vamos a, queremos conseguir a final de toda la aplicación del plan. Entonces, para mí, es el apartado más importante de todo el plan estratégico. El resto lo explica, pero esto es lo fundamental, para tener una idea de lo que haces. Es como el resumen. Y luego están los sistemas de gobernanza y coordinación, está cómo nos organizamos internamente para aplicar el plan, modernización y simplificación, sobre todo cómo se van a llevar a cabo los procedimientos y cómo vamos a conseguir ser más eficaces a través de la modernización y simplificación. Y luego hay una serie de anejos, análisis DAFO, evaluación exante, impacto ambiental. Estos anejos los marca el reglamento. Pero a nosotros nos faltaba uno, al desarrollo rural nos faltaba uno fundamental, que eran anejo con la información de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque si el plan estratégico es único y no me permite meter todas mis intervenciones regionales, que son 400, pues en alguna parte tendré que incluir las especificidades territoriales. Entonces la comisión finalmente va a permitir que esto se incluya en un anejo. Es un anejo muy importante. Los anejos son información adicional, pero esto es muy importante. Y es importante porque además, como los anejos no los aprueba la comisión, si hay un pequeño cambio en algo dentro de esas condiciones que están territoriales, que no están incluidas dentro del cuerpo del plan, no será necesario modificar todo el plan. Lo cual es un aspecto esencial. Y además va a permitir que cada comunidad autónoma tenga una especie de... O sea, va a poder visibilizar lo que hace en su comunidad autónoma a modo de intervención dentro de ese anejo. Yo tendré un anejo para Cataluña, un anejo para Madrid, un anejo para Andalucía, donde se ve una detrás de otra todas las intervenciones que aplican en su territorio y su plan financiero. Esto es muy importante. Nos ha costado mucho conseguirlo, pero pensábamos que era algo necesario para un Estado regionalizado como el nuestro. Esto es lo que hay dentro del plan estratégico. Vale. ¿Y cuáles son nuestras herramientas para...? ¿Cuáles son nuestras intervenciones? Yo ahora os voy a ir concretando. Bueno, pues aquí os pongo una comparativa entre las medidas que había en 14-20 y las intervenciones 23-27. En 14-20 teníamos 17... Teníamos las intervenciones que aparecen aquí. No son 17 porque tenemos la medida LIDER, que aparece ahí con M19. Luego está la M18, que eran ayudas a Estados como Croacia, que se estaban de adhesión. Pero bueno, aquí son las medidas, la lista de medidas, no hagáis mucho caso a la numeración. O sea, no busquéis 18 medidas. Estas son las medidas con la numeración tal y como la tenemos ahora en los PDR. Pero lo que quiero que os fijéis es que las medidas que hay en 14-20 son las mismas que hay en 23-27. Lo único que ha hecho la comisión es agruparlas por tipos de intervenciones. Entonces, yo tengo dos medidas, que son transferencia de conocimiento y servicios de asesoramiento. Y tengo un tipo de intervención, que son intercambio de conocimientos e información. Este tipo de intervención se regula por un artículo del reglamento, pero en la práctica lo que yo voy a tener que hacer cuando yo me pongo a escribir el plan estratégico, aunque tenga un solo tipo de intervención, yo la tengo que desdoblar. Es decir, yo tengo un tipo de intervención, pero la desdoblo en transferencia de conocimiento y en servicios de asesoramiento. Ahora lo veréis un poco en qué consiste la cosa. Inversiones, una sola caja. Bueno, ahora vamos a tener dos artículos, inversiones e inversiones en regadíos, pero es una única caja que contempla como tipo de intervención todas las inversiones que tengo ahora. Tengo inversiones en activos físicos, recuperación del potencial dañado, inversiones forestales, servicios a la población. Tengo inversiones en regadíos, inversiones en industrias, inversiones en modernización de explotaciones. Tengo todo lo que tengo ahora. Pagos medioambientales, clima y otros compromisos de gestión. Tengo todas las agroambientales, la agricultura ecológica, las medidas silboambientales, el bienestar animal. O sea, veis que realmente lo que os quiero decir es que podemos hacer lo mismo que estamos haciendo en 1420. La única novedad es una medida en cooperación nueva. En cooperación nos han agrupado todas las antiguas medidas en las que cooperen dos agentes. Puede ser un régimen de calidad, pero también puede ser la medida líder. Entonces, aquí hay una medida nueva que es sucesión de explotaciones. Es una medida interesante porque va a permitir, como la cooperación entre un agricultor que cede su explotación y un joven que la quiere coger, pues nos va a permitir, y esta intervención es nueva, ¿vale? Pero por lo demás, ah, bueno, y hay otra cosa también novedosa que es dentro del apartado de jóvenes y start-up, la posibilidad de una intervención para nuevos agricultores. Porque, claro, a lo mejor alguien se quiere instalar, pero como no es joven, pues no tiene derecho a la ayuda. Y entonces ahora ya la posibilidad de una ayuda para nuevos, lo cual es muy interesante. Es decir, nada nuevo bajo el sol, agrupación de otra forma y dos intervenciones nuevas interesantes. Aquí solo os he puesto dos fichas. Yo tengo una ficha por cada intervención, pero no os las voy a comentar. Esto es para que veáis el volumen de información que exige cada intervención, no cada tipo de intervención, cada intervención dentro de desarrollo rural. ¿Qué tengo que poner? Para cada intervención, imaginaros estos compromisos medioambientales, compromisos climáticos y otros compromisos de gestión. Y aquí el reglamento lo que me dice es lo que tengo que poner para cada uno de mis compromisos de gestión, que es el ámbito. El ámbito son los compromisos agroambientales que sabéis que son obligatorios. Por ejemplo, el mío podía ser agricultura ecológica. Beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios en el caso de agricultura ecológica? Agricultores. Pero es que tengo intervenciones de compromisos de gestión que pueden ser otros beneficiarios. ¿Vale? Beneficiarios. Tengo que poner el ámbito, los beneficiarios, mi línea de base. Mi línea de base en el caso de los compromisos agroambientales son los requisitos legales de gestión, las BECAM, requisitos mínimos de fertilizantes. Eso lo tengo que poner también. La duración del compromiso. Puede ser de 5 a 7 años. Puede ser menor, por ejemplo, bienestar animal. Puede ser mayor, forestación. Entonces, esto lo tengo que poner. ¿Cómo son mis pagos? Si son anuales, basados en costes incurridos o pérdidas de ingresos. Si es a tanto alzado. Si es un pago por superficie. Si son mezclas. Si utilizo unidades diferentes a las hectáreas. Y luego, otros requisitos. Tengo que poner si son diferentes. ¿Cómo son? Son diferentes a los ecoesquemas. Porque hay compromisos agroambientales que se parecen. Si son regímenes colectivos. Incluyo mi cláusula de revisión. Es decir, haceros una idea de la dificultad que tiene y de la cantidad de elementos que nos pide la comisión para completar cada una de esas 41 intervenciones que tenemos multiplicadas por las 18 autoridades de gestión que tenemos hoy mismo. Otro ejemplo, inversiones. Inversiones, vale. Un tipo de intervención. Me dice la comisión. No, simplifico ya. Comisión, simplificas. Pero es que tengo muchísimos tipos de inversiones. Productivas, no productivas. En explotación, fuera de la explotación. Modernización de explotaciones. Regadíos. Industrias. Y en todas ellas tengo que poner una serie de elementos. Quienes son los beneficiarios. Cuál es la intensidad de ayuda. Hay diferentes intensidades de ayuda según el tipo de inversión que vaya a hacer. El tipo de ayuda, si es una subvención o son instrumentos financieros o una combinación de ambos. Si voy a utilizar costes simplificados. Si es una ayuda tanto alzado. En fin, lista negativa de cosas que no puedo financiar más otros requisitos. Entonces, quiero que os llevéis una idea de lo complejo que es por la cantidad de elementos que son los que luego van a salir en una convocatoria de ayuda de forma mucho más detallada y porque hay 18 autoridades de gestión contando lo que ellos quieren ver para respaldar sus convocatorias de ayuda, lo que tiene que ir dentro del plan estratégico. Volumen ingente. Bueno, ¿qué es lo primero que hicimos? En este lío fue decir, bueno, como tenemos que integrar todas las intervenciones actuales o los 18 PDRs dentro de un único plan de desarrollo rural, vamos a trabajar muy intensamente con todas las autoridades de gestión para que, y cuando digo autoridades de gestión, hablo de las 17 comunidades autónomas y del programa nacional para que consensuar lógica de la intervención a que, bueno, primero, si estáis de acuerdo con estas cuatro intervenciones que os proponemos, si estáis de acuerdo con el número de intervenciones y dentro de cada intervención consensuar el objetivo al que va, el indicador de resultado al que va y unos mínimos de condiciones de admisibilidad y beneficiarios elegibles para poder tener un cuerpo común en el plan. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar con las comunidades autónomas y estoy hablando de hace dos años y en condiciones muy complicadas para todos en plena pandemia, confinados, nosotros hemos trabajado con ellas para llegar a ese consenso y tengo que decir que estoy muy contenta del trabajo realizado porque hemos conseguido y no era fácil al principio y con elementos sin aprobar y con elementos cambiantes como el reglamento consensuar con todas las autoridades de gestión los elementos cóminos. Aquí es verdad que las comunidades autónomas nos dijeron oye, ¿pero nosotros podemos poner especificidades en el territorio? Por supuesto, podéis poner especificidades. Si queréis que el agricultor sea o ser más restrictivos o poner condiciones específicas que responden a la necesidad de vuestro territorio, podéis hacerlo perfectamente. Estas son las 41 fichas que están colgadas en la web. Antes estaban colgadas pero ahora ya están en consulta pública. Esa parte común, ¿vale? Las 41 fichas responden a los diferentes tipos de intervenciones. Entonces, encontraréis, como os decía, ayudas a zonas con limitaciones naturales, ayudas a Natura 2000, inversiones en modernización de explotaciones, en industrias agrarias. Lo que sí que hicimos aquí en inversiones, por ejemplo, en intervenciones clásicas como podían ser inversiones en explotaciones o en industrias, fue desdoblarlas. Esto nos costó un montón porque había que romper inercias. Y lo que hicimos fue decirles, mira, si tu intervención quieres que vaya a medio ambiente, rellena una inversión en modernización de explotaciones que va a medio ambiente. Y hacemos otra ficha igual para competitividad, para el objetivo 2. Esto nos permite evitar el greenwashing y cumplimos con el output que nos establece la comisión. El output nos marca, vamos a separar las intervenciones. Pensamos que fue una buena idea y ahora, bueno, el problema es que en vez de tener una ficha tenemos dos, pero bueno, no es mayor problema. ¿Qué más trabajamos con ellas? Bueno, la traducción, ¿no? Todo este trabajo comienza porque, claro, el new delivery model con el tema de los importes unitarios pues era nuevo y sigue siendo un poco nuevo para todos y había que traducir las actuales intervenciones a lo que llamo traducción PDR 1420, new delivery model. Entonces, esto también es uno de los trabajos que hicimos inicialmente para intentar allanar un poco el camino, para intentar explicarnos nosotros mismos cómo era este tema. Bueno, se ha supuesto un montón de discusiones, más que externas, incluso dentro de la subdirección, porque ahí veíamos la inercia que teníamos todos. Y esto nos ayudó a luego a comprender cuando una comunidad autónoma nos hiciera una cosa, pues a tener empatía y a entender lo que no comprendía o lo que necesitaba. 41 fichas consensuadas. Bueno, esta era la pinta que tenía una ficha regional, tendrá otra pinta diferente, según como lo saques FD, pero ficha con especificidades regionales. ¿Vale? Entonces, esto es una plantilla y eso un poco explico lo que os decía antes. En gris aparece lo que hemos conseguido consensuar con las autoridades de gestión. Primero, la intervención. Todas han estado de acuerdo en esas 41 intervenciones. Nadie ha pedido ninguna más. 41 intervenciones. Era posible, ¿no? Si alguien tiene una cosa muy rara en su comunidad autónoma, pues oye, sería la ficha 42 solo para la comunidad autónoma X. ¿Vale? Pero no ha sido así, por lo menos por el momento. Ahora, la denominación, le pusimos un nombre parecido al que tiene ahora. Objetivos consensuados fundamentales. Si esta intervención va al 5, va al 5, no me vale con que alguien me diga no, es que yo quiero que vaya al 5 y al 6. No, tiene que ir solo al 5. Esto lo discutimos, ¿eh? Y bueno, a ver, nada está grabado en piedra. De momento, sí, hasta que lo mandemos a la comisión. Luego, pues si hay que hacer ajustes, se podrá hacer. Beneficiarios elegibles. Un mínimo consensuado y el mínimo, pues suele ser lo que pone el reglamento. Por encima de esto, si tienen especificidades, se puede poner, que es lo que aparece en rojo. Bueno, conformidad con la OMC, esto va de suyo, es común. Indicadores de resultado tienen que ser consensuados. aquí no podemos dar como barra libre para que cada uno ponga el indicador de resultado que quiera, sino que hay uno, dos, tres indicadores de resultado y cada comunidad autónoma dice, oye, el mío va al resultado 13. Solamente. Eso es posible, ¿vale? Pero no pueden elegir otro indicador de resultado diferente. En descripción del diseño hicimos nosotros un mínimo y aquí no hemos tenido que yo recuerde o al menos en lo que yo he visto ninguna especificidad más, pero, por ejemplo, si Baleares o Canarias o me da igual o Andalucía quería poner algo específico lo podía hacer perfectamente y añadir a lo que ya teníamos. Línea de base está consensuada y luego en condiciones de admisibilidad lo mismo, un mínimo consensuado y luego si ellos quieren poner condiciones específicas pues que además de presentar esto tienen que presentar esto otro lo podían hacer. Y luego hay un apartado que este sí que no hemos conseguido consensuarlo de ninguna manera y aquí cada uno pues a partir de un menú que les hemos ofrecido pues ellas pueden poner su forma de ayuda si es una subvención si es un instrumento financiero si es una combinación la intensidad de ayuda puede ser hasta el X por ciento y luego ellas elegir pues que van a dar un 50% de intensidad de ayuda y bueno y un poco cuántos importes unitarios van a poner. Esto cada una va a poner lo que considere a partir de un menú que no va más allá del reglamento. ¿Qué más? Y luego está la parte financiera que sería parte financiera y de output. Aquí tienen que colocar sus importes unitarios que es lo novedoso que realmente el importe unitario lo puedes definir como la división o al final resulta la división entre la asignación financiera indicativa que tú pones para un año y los outputs para ese año. Lo que pasa es que no se hace así. Tú primero pones tu asignación financiera indicativa anual como os decía por pagos lo que piensas gastarte en un año por año natural por año perdón financiero y los outputs que quieres conseguir y luego tendrás tu importe unitario el importe unitario es como el control yo no me puedo pasar del importe unitario. ¿Vale? Esto es lo novedoso y lo que más quebraderos de cabeza nos está dando. Y me diréis vale ya tienes las 41 fichas de todas bueno no tengo 41 tengo 395 fichas de las comunidades autónomas y ¿qué hay dentro de las fichas? Bueno como os decía yo me cojo los planes financieros y veo lo siguiente y os lo pongo aquí de forma súper resumida. ¿Qué tengo? Pues tengo que la mayor parte del FEADER un 44% del FEADER se destina a inversiones al tipo de intervención inversiones nada nuevo bajo el sol la medida prioritaria no sólo para España sino para todos los estados miembros siempre ha sido inversiones es la primera top one ¿no? donde se destina el dinero a inversiones. En segundo lugar estarían los compromisos de gestión donde tenemos todas las agroambientales agricultura ecológica esto tampoco es nuevo siempre se ha destinado en segundo lugar o la número dos en el ranking siempre han sido las agroambientales en el caso de España la número dos eran inversiones forestales pero como ya las hemos agregado en la uno pues bueno aquí tenemos compromisos de gestión a los que destinamos bueno por favor todos estos datos son súper provisionales porque esto seguro que cambia pero vamos viendo la tendencia ¿no? y compromiso de gestión 22% y luego en tercer lugar tendríamos cooperación porque claro que ha pasado que aquí tenemos líder donde nos obligan a destinar un 5% y tenemos toda la cooperación EIP en fin en tercer lugar cooperación y luego tenemos empatadas las ayudas a jóvenes y las ayudas a zonas con limitaciones naturales ¿vale? y por último bueno formación natural yo creo que con esto os podéis hacer una idea muy buena de por dónde van los tiros en desarrollo rural en el plan estratégico y aquí en las en los estas cajitas que os he puesto alrededor era como estos tipos de intervenciones tienen un montón de intervenciones un tanto heterogéneas pues aquí os pongo dentro de cada cajita o los donde se destina el dinero es decir de ese 44% de inversiones de forma mayoritaria se destina el dinero a inversiones forestales no productivas luego a industrias destinadas a competitividad y luego a modernización de explotaciones también competitividad ¿vale? pero esto es del 44% donde destino o sea de todo el dinero que yo destino a inversiones donde destino a qué inversión destino más dinero ¿vale? lo mismo en cooperación no es que yo al líder le destine un 71% no al líder le voy a destinar un 10% pero lo que es importante es que de cooperación en la parte del león se la lleva líder ¿vale? y luego cooperación AEP y luego en compromisos de gestión tenemos que la parte más importante es decir de ese 22% el 50% es agricultura ecológica y luego cultivos sostenibles y después tenemos el fomento y gestión sostenible de pastos como agroambiental favorita o segunda agroambiental favorita de las comunidades autónomas y luego recursos genéticos ¿vale? creo que aquí tenéis una buena idea de lo que hay ¿vale? pues ya tenemos las intervenciones nos van mandando las comunidades autónomas las 395 fichas con sus importes unitarios y todos sus sus accesorios y nosotros llevamos preguntando a la comisión desde 2018 ¿cómo incluimos las intervenciones FEADER dentro de un único plan estratégico? y en 2018 porque esta diapositiva es de 2018 les propusimos a las comunidades autónomas dos opciones a ver comunidades autónomas solo vemos dos opciones uno incluir los elementos regionales dentro de cada apartado del plan es decir yo llego a la parte de intervenciones capítulo 5 del plan y meto y llego a tipo de intervención formación y meto formación Aragón Andalucía Aragón Asturias tal una detrás de otra las 17 intervenciones de formación una detrás de otra pastos pues lo mismo Andalucía Aragón Asturias puede ser o la opción dos que sería incluir de forma agregada las intervenciones regionales en el apartado 5 del PEPAC junto con una descripción detallada de cada intervención regional en el anejo pregunta oye esto nos condiciona muchísimo el nivel de detalle que vaya a exigir la comisión porque si va a exigir lo mismo que en un PDR pues aquí vamos a tener una cosa inabordable os ponía aquí pendiente de instrucciones de la comisión para estados miembros regionalizados con qué escenario hemos trabajado durante los dos años sin saber nada o la opción dos por qué porque al ofrecérsela a las comunidades autónomas acordamos entre todos o les pareció en aquel momento que era la más razonable por eso trabajábamos con esa ficha en gris y rojo enseñado de tal forma de tal forma que si lo tuviera que agregar no iba a tener problema y si lo tenía que desagregar tampoco porque tengo las la información ya la tengo desagregada tengo las 395 fichas entonces ¿qué pasó? que en plena vorágine y en pleno envío me pregunta la comisión ¿qué tal vais? y le digo muy bien te voy a mandar un cuadrito de situación y cuando vio que teníamos 395 fichas dijo pues yo tengo que reforzar mis equipos porque claro no es lo mismo enviar información agregada que información desagregada ahí tuvimos muchísima discusión les pusimos todos los problemas encima de la mesa porque realmente claro nosotros trabajábamos un poco pues ensayo-error o sea y anticipándonos a los problemas que pudieran surgir pero no teníamos ninguna instrucción entonces nosotros tirábamos para adelante tirábamos para adelante con la experiencia que tenemos en desarrollo rural entonces os diré que fue en noviembre cuando nos dijeron que podíamos o que tendríamos que incluir las intervenciones de forma agregada que en el apartado de condiciones de admisibilidad y forma de la ayuda tendríamos que incluir una matriz o las condiciones de admisibilidad de las comunidades autónomas que no era necesario identificar la comunidad autónoma la condición de admisibilidad con la comunidad autónoma pero que tenían que estar listadas todas las condiciones de admisibilidad y en el caso de las primas lo mismo o sea yo puedo poner toda la forma de ayuda a todas las primas pero tengo que listar todas las posibles y todos los posibles importes unitarios en la parte de importes unitarios tendré que meter todos los importes unitarios de las comunidades autónomas con lo cual me servía parcialmente porque hay un trabajo de elaboración de matrices que es el que estamos acabando ahora para poderlo cargar en SFC a mí no me simplifica que me digan que puedo quitar el nombre de las comunidades autónomas porque yo la matriz la tengo que hacer con las comunidades autónomas o sea yo ya la tengo hecha con comunidades autónomas puedo hacer un cuadro ciego o no pero no me soluciona no me resuelve una vez que ya tengo el trabajo hecho si hubiera sido antes pues a lo mejor sí y la parte más farragosa con importes de la ayuda me pasa lo mismo y la parte farragosa que no os podéis ni imaginar cómo es cargar los importes unitarios los importes unitarios hay que cargarlos en dos apartados del plan el primero es uno a uno y bueno Alemania tiene cinco mil importes unitarios yo no sé cuántos tengo porque no los he contado pero solo de agricultura ecológica tengo doscientos y hay autoridades de gestión que para una intervención me han metido noventa importes unitarios con lo cual pues os podéis imaginar del volumen de información que es a pesar de todo tengo al equipo bueno a tope o sea a tope trabajando con el objetivo de tener esto cargado el día 21 que es la semana que viene y es un reto casi os diré personal pero lo vamos a conseguir o sea lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir yo creo que gracias al trabajo que a no ser que pase alguna cosa técnica que a mí es decir que ese FC no funcione pero la parte nuestra por estos no va a quedar ¿no? Isabel perdona perdona que te interrumpa pero comentan en el chat si se tiene que ver la ficha de agricultura ecológica ahora voy sí, sí ah, vale, vale no, no he avanzado porque ya para es mi última como mis últimas diapositivas ahí quería de forma rápida mostraros un poco si ahora avanzo no, no estaba avanzando no, no hay problema fenomenal, gracias creo que me quedan creo que me quedan cinco minutos ¿no? efectivamente Raquel, vale entonces lo que os quería poner aquí porque y es lo que he intentado hacer a lo largo de toda mi presentación es intentar poneroslo de forma práctica porque hay veces que en desarrollo bueno, desarrollo es muy complejo no es operar a corazón abierto pero es complejo tiene muchos elementos y lo que he intentado todo el rato es explicaroslo de la forma más práctica posible para que veáis la realidad ¿no? entonces por último son estas diapositivas en la que bueno aquí lo que hay es una está en preproducción como veis ahí en la esquinita aparece una fece aceptante que es el entorno de pruebas de ese fece donde elaboramos esta ficha en su dirección para enviársela a la comisión y decirle oye esto es lo que quieres para ver si estaban de acuerdo con esto nosotros avanzar el ejemplo es agricultura ecológica y esto es lo que va a aparecer en SFC el público no va a ver esto el público va a ver un informe que va a salir de SFC pero esto es lo que como nosotros estamos incluyendo los datos ¿vale? primera cosa el ámbito territorial pues como agricultura ecológica la tienen todas las comunidades autónomas pues todas las comunidades autónomas ¿vale? aquí aparece pues todas las 17 segundo apartado objetivos específicos ¿a quién va destinada o a qué responde la agricultura ecológica? a los tres ambientales aquí están esto es desplegable en el que una vez que los compañeros de planificación cargaron todos los objetivos específicos aquí aparece ¿vale? nosotros seleccionamos de aquí los que contribuyen a esta intervención tercera pantalla necesidades aquí está la pantalla antigua porque estábamos como digo en pruebas aquí teníamos todas las necesidades de los objetivos específicos 4, 5 y 6 y nosotros todas las necesidades de todos los objetivos específicos sí 4, 5 y 6 y aquí seleccionamos las necesidades a las que atiende la intervención de agricultura ecológica hasta aquí todo bastante fácil porque es una vez que tienes la ficha hecha claro si no sería bastante infernal pero bueno parte consensuada podemos ir relativamente rápido indicador de resultado como os decía en mi ficha que tengo tengo un único indicador de resultado que es el porcentaje de SAO financiada para agricultura ecológica pues ningún problema ¿no? ahora llegamos al asunto aquí del asunto porque en desarrollo rural y en el apartado 5 me piden el diseño específico requisitos y condiciones de elegibilidad este apartado tiene tres cajas en el primero son cajas de texto aquí voy a describir cómo esta intervención responde a las necesidades y a las recomendaciones y qué operaciones o qué es lo que voy a hacer para atender a las necesidades es decir una persona que lo lea una persona de la comisión tiene que entender que esta intervención pues vale para esto para responder a las necesidades y voy a hacerlo de esta forma o si hay legislación cumplo con esta legislación es decir de forma bastante pormenorizada ¿vale? estas fichas los borradores los dio la comisión los lleva viendo desde enero de este año ¿vale? Segunda caja condiciones de elegibilidad ¿quiénes son los beneficiarios elegibles? pues son agricultores ganaderos titulares de explotaciones agrarias y condiciones de admisibilidad ¿veis? que son pueden ser pues todas las que quieras o sea aquí que tienen que ser bueno son titulares de explotación tiene que asumir el compromiso de estar inscrito en un organismo de certificación tiene que tener resolución de concesión de ayudas tal, tal, tal bueno una serie de bueno las condiciones de admisibilidad comunes consensuadas y ya llegamos a la tercera cajita dentro del apartado 5 que son condiciones de elegibilidad específicas para cada región cuando sea cuando proceda ¿no? bueno pues esto es una matriz enorme donde tengo las condiciones de admisibilidad de agricultura ecológica comunes las comunidades autónomas y en qué comunidades aplica diréis bueno pues tampoco tiene una pinta porque claro aquí veis un trocito solo ¿no? bueno pues si si quieres bajando hacia abajo veríais la cantidad de condiciones de elegibilidad específicas que ponen las comunidades autónomas las tenemos listadas y las comunidades autónomas que aplican una o que aplican otra dependiendo de cada intervención pues se hará de una forma diferente hay hay matrices donde yo no puedo poner cruces tengo que poner texto entonces bueno para que os hagáis una idea de la información que va aquí otra es la de otro apartado es el de forma intensidad de la ayuda aquí no os he puesto lo de ayuda de estado ni ni OMC que también son ni línea de base porque también son apartados que tenemos que completar pero esto es para que vierais cómo va la parte regional forma intensidad de la ayuda estos son ayudas que pueden ser subvenciones que pueden ser puede incluir incluir costes de transacción puede ser un pago entonces todo esto lo tenemos que detallar y luego explicar el rango de apoyo al beneficiario en términos generales y luego la matriz que le corresponde a cada comunidad autónoma ¿vale? tasas de cofinanciación que esto ha sido otro infierno porque la aplicación no estaba prevista solo preveía cuatro tasas de cofinanciación y aquí cada uno puede poner la tasa que quiera y bueno esto lo acaban de arreglar en la aplicación y ya estamos solucionando el tema pero ha sido otro infierno porque el desarrollo rural es cofinanciado apartado 12 donde tenemos que meter por cada importe unitario una ficha donde diga el código el nombre del importe unitario el tipo de apoyo si es una subvención o un instrumento financiero la tasa de cofinanciación si es importe unitario medio uniforme la región uno por cada importe unitario y aquí tenemos el apartado 13 donde además tenemos que completar los output por anualidades por importe unitario o sea y por importe unitario de cada una de las intervenciones es decir importe unitario anualizado que suele ser el mismo outputs y asignación financiera indicativa agregada con este plan lo que hace la comisión es sacarse el plan financiero que es calcular pero la información a mano que va de momento porque encima este cuadrito no te permite cortar y pegar exceles sino que lo estamos teniendo que grabar por el momento uno a uno y esto es un poco lo que os quería contar he aprovechado para que me sirviera un poco de terapia de desahogue espero que os haya quedado claro un poco lo que hay lo que hay de desarrollo rural el volumen de trabajo que implica que el trabajo tan tan bueno yo creo que con comunidades autónomas que yo creo que ha sido un trabajo pues muy bueno y en un clima buenísimo y bueno y que y que vamos a y que vamos a llegar y por mi parte nada más si tenéis preguntas voy a dejar de compartir no sé dónde muy bien no te preocupes ahora dejo de compartir yo a ver sí perdona que la tenías tú muchas gracias como vamos un poquito justos de tiempo vamos a hacer una única pregunta la primera que se ha realizado dice duda duda sobre el anejo de comunidades autónomas si no implica cambio en el plan ni aprobación por la comisión como se tramita y aprueba la modificación pues cuando como has visto esto es una cosa un poco mixta porque nuestra idea era que todo lo regional fuera un anejo como finalmente hay dos cosas que son las primas y las condiciones de admisibilidad específicas irán en el cuerpo del plan si hay un cambio en una condición de admisibilidad entonces sí que habrá que hacer una modificación pero si es otro cambio en cualquier otra parte del plan ellos lo modificarán modificarán el anejo esto va colgado como un documento en anejos y no tendrán que hacer nada más fenomenal muchas gracias Isabel por tu presentación súper tarda como siempre y por la contestación a esta pregunta ahora vamos a pasar al siguiente bloque que es de integración del objetivo transversal de la PAC e intervenciones de innovación digitalización y AQUIS que los pondrá Begoña Pascual Marcos de la Subdirección General de Innovación y Digitalización Begoña ¿estás por ahí? Sí ya te veo hola fenomenal pues cuando quieras vale a ver si se ya vemos tu presentación muchas gracias vale de acuerdo bueno pues yo voy a contaros sobre todo todo lo enfocado con el objetivo transversal que al final pues se trata de los temas de innovación digitalización formación asesoramiento en definitiva AQUIS entonces sí que me gustaría primero hacer una breve reflexión de antecedentes porque es verdad que quizás estos temas no son los más conocidos a nivel de de la PAC entonces pues por dar un poco de pincelada para ello pues bueno quería remarcar que todo un poco comenzó en el SCAR que es un comité que existe en la Unión Europea de expertos sobre temas de investigación agrícola y allí ya aunque lleva muchos años trabajando en en estos temas fue alrededor de 2008 cuando empezaron a ver que bueno pues que el modelo de investigación clásica lo que es la transferencia de esta investigación al terreno es decir de los científicos al usuario final pues no estaba funcionando este modelo lineal y entonces veían que había era necesario reemplazarlo por un modelo un poco más interactivo más donde se tuviera más en cuenta a los actores a los usuarios finales y por ello empezaron a trabajar en un grupo de trabajo específico que es el SCAR aquí donde se ha venido trabajando todos estos años en conceptos que ahora veremos que están plasmados en la propuesta de reglamento actual entonces sí que en el primer en el actual en el anterior periodo no sé si ya decir anterior o no pero bueno en el 14-20 sí que hubo una novedad impulsada también por esta parte del SCAR que es crear una asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola es decir en lo que en las siglas en español es AI-AGRI o EP-AGRI en inglés esto que era bueno trataban un poco de viendo estas carencias que existían en el sector agroalimentario que como sabéis pues no es que sea el más destacado o el más innovador de todos los sectores pues veían que era necesario acelerar la innovación y había que hacerlo pues eso tratando de incorporar las necesidades reales que la investigación no fuera por un lado y lo que necesita el agricultor fuera por otro entonces con esto lo que perseguían es tratar de contribuir a mejorar la competitividad y la productividad logrando producir más con menos recursos y menor impacto ambiental pero teniendo en cuenta estos conceptos que he mencionado y para ello la IAGRI pues se instrumenta a través de dos grandes políticas por un lado está la política IMAX de Masí de la Unión Europea es decir a un nivel transnacional en el que tienen que participar consorcios de diversos estados miembros pues esto se ha plasmado en proyectos que tenían en las convocatorias de Horizonte 2020 que es como se denomina el programa marco de IMAX de Masí en el periodo 14-20 dentro del reto social 2 que es donde están los temas agroalimentarios pues había algunas convocatorias donde se exigía que los proyectos que se presentasen tenían que ser con un enfoque multiactor es decir que tenían que participar no solo el sector investigador sino también el sector productor y esto también se va a plasmar en el en el actual periodo del 21-27 que en el Horizonte Europa en el clúster 6 que es donde ahora se ubican todos los temas agroalimentarios luego otra manera de otro instrumento de la IAGRI es a un nivel nacional o regional dentro de la PAC que es donde me voy a centrar a lo largo de la ponencia de hoy aquí en este periodo lo que se introdujo es la posibilidad de dar un apoyo dentro de la política de desarrollo rural dentro de la medida de cooperación para apoyar lo que se denominan grupos operativos al final bueno es terminología pero un grupo operativo no deja de ser pues una agrupación de actores que están interesados en juntarse para innovar para hacer una innovación porque han visto que había un problema una necesidad y que bueno que podían desarrollarla con esta innovación entonces dentro de la PAC dentro de los PDRs pues podían obtener apoyos ayudas para crear el grupo operativo o para ejecutar el proyecto innovador esto pues en España por ejemplo pues ha tenido un gran éxito lo hemos implementado a nivel superautonómico en el ministerio y también a nivel autonómico y bueno también a nivel de la Unión Europea lo que se está viendo es que está teniendo mucho éxito todo este tipo de la EIAGRI porque de hecho pues constatan que ya se han creado más de 2.000 grupos operativos a nivel europeo y 190 proyectos que tienen un enfoque multiactor dentro de Horizonte 2020 Begoña nos están indicando en el chat si puedes hablar a lo mejor un poco más alto porque te escuchan regular o si te puedes acercar más al ordenador que tendrás ahí el micro o lo que sea vale pues decidme nada nada voy a hablar más alto y decidme si no es suficiente que siempre puedo elevar la voz hasta el infinito bueno entonces también obviamente en todos estos temas están implicados en la formación y en el asesoramiento aquí por ejemplo pues doy un dato que ofrece Eurostat que es el nivel de formación de los agricultores que por ejemplo pues en España pues refleja que el 78% de los titulares de explotaciones agrarias pues solo tienen experiencia práctica también reflejar pues lo que ha comentado un poco Isabel Aguilar ya en el periodo 14-20 existe dentro del menú de medidas una medida para apoyar estos temas de formación y asesoramiento dentro de la que era transferencia de conocimiento y también dentro de la de servicios de asesoramiento ¿y qué pasa ahora? bueno en este periodo como sabéis están los nuevos objetivos específicos pero lo que se establece en el reglamento es que tienen que contribuir y coordinarse también para dar solución al objetivo transversal que no deja de ser sino el modernizar la agricultura fomentando y poniendo en común por una parte conocimiento innovación y digitalización y sobre todo promoviendo su adopción por los agricultores que al final es el núcleo más importante entonces al final de lo que estamos hablando con este objetivo transversal la comisión lo que está pensando es en los ACIS ACIS es el sistema de conocimiento innovación agrícola ACIS son las siglas en inglés que como es más conocido pues es el término que ya empleamos todos y qué es estos ACIS bueno el propio reglamento incluso lo define al final es una organización o interacción de personas y de organizaciones y de instituciones que son los que están utilizando y produciendo el conocimiento y la innovación que pueda en este sector agroalimentario entonces al final ¿quiénes están dentro de estos ACIS? ¿en qué estamos pensando? pues como he comentado un poco al final el agricultor ganadero o silvicultor está en el centro porque al final es el usuario realmente final final y todos los que forman parte del ACIS pues son los investigadores que generan investigaciones sobre temas de interés para el sector también la educación toda la parte de las universidades las organizaciones de productores los medios de comunicación empresas y sobre todo los asesores que la comisión está sobre todo poniendo el foco en el papel que tienen puesto que al final son un poco de muchas veces actúan como un interlocutor entre el que genera el conocimiento y realmente el agricultor le da ese asesoramiento que implica pues que al final una práctica innovadora llegue al agricultor entonces ¿qué es lo que quiere la Comisión Europea al final con esto? Pues lo que quiere es crear un ecosistema ellos lo llaman ecosistema de innovación porque quieren mejorar el flujo de conocimiento entre todos estos actores ACIS es decir que si alguien está investigando o ha desarrollado una innovación no se quede en el conocimiento de esos dos personas o cuatro personas que la desarrollen sino que sea ampliamente conocido y para ello la Comisión Europea lo que considera es que para que sea una estrategia ACIS con éxito y exitosa pues tiene que fortalecer el flujo de conocimiento los vínculos entre la investigación y la práctica hay que fomentar el conocimiento de los asesores porque al final si tú formas bien a un asesor esa formación la va a trasladar también al asesorado ¿no? al agricultor también la Comisión Europea considera que es necesario fomentar la innovación interactiva y sobre todo usar también las TIC en toda la transparencia de conocimiento para favorecer esta información y comunicación entonces dentro del objetivo transversal obviamente las necesidades que detectamos durante todo el trabajo de análisis han estado relacionadas con todos estos temas se ha visto que es necesario en España pues potenciar la formación agraria impulsar el asesoramiento y la formación de asesores reforzar el ecosistema de innovación la digitalización el intercambio de conocimiento y la gobernanza de los ases y todo eso pues al final se va a tener que plasmar en una serie de intervenciones como ha comentado un poco Isabel dentro de SFC de todo lo que tenemos que rellenar los estados miembros pues hay un apartado específico que es modernización de la PAC y ahí el propio reglamento dice lo que tenemos que explicar tenemos que explicar qué estructura organizativa tenemos de la QIS en España cómo se integran y cómo cooperan los servicios de asesoramiento la investigación la red de SPAC el tema de los asesores de los servicios de asesoramiento y cómo se proporciona el apoyo a la innovación incluso también dice que tenemos que explicar o desarrollar una estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales entonces ahora voy a empezar a explicar un poco todos estos temas esto me va a servir de hilo conductor para el resto también de la ponencia entonces en cuanto a la estructura organizativa aquí bueno pues nosotros en el ministerio entre 2019 y 2020 lo que desarrollamos es un grupo focal sobre asesoramiento al final un grupo focal es un grupo de expertos decidimos que dado que íbamos a tener que tratar todos estos temas y que el concepto ACIS es muy novedoso para todos porque aunque al final como veis son cosas que ya hacemos pero esa nomenclatura ese ACIS pues sí que era novedoso y por eso decidimos crear este grupo de expertos para ver cuál es la situación actual que tenemos en España y lo que se vio es que pues tenemos a ver fruto de nuestro reparto competencial pues una diversidad geográfica y una diversidad de los ACIS están lo que se ve decía también un estudio realizado por la Unión Europea pues fragmentado como no puede ser de otra manera puesto que las comunidades autónomas son las que tienen al final la competencia final en agricultura y en ganadería entonces de todos modos esta fragmentación tampoco tiene por qué ser sinónimo de ineficiencia que muchas veces parece que lo vemos así puesto que al final lo importante es que la información el flujo de información llega al sector y el sector no está aquí en el ministerio en Madrid está en el territorio en el medio rural entonces es necesario que efectivamente permé que haya un un ACIS local regional porque lo importante es que llegue y que exista este flujo de conocimiento entonces ¿qué actores se han identificado que existen en nuestro ACIS español? porque nacional no hay como no lo he comentado pero al final lo que hay es estructuras ACIS autonómicas no hemos desarrollado un ACIS en el ministerio de cómo tiene que ser entonces los actores que se han identificado que forman parte de todo este conglomerado pues al final ¿qué son? vale por un lado el sector obviamente los agricultores las industrias agroalimentarias por otro lado obviamente los ministerios actuamos un poco de paraguas pues ahí estamos como parte fundamental quizá este ministerio la agricultura pesca y alimentación pero también hay otros implicados en la ciencia e innovación obviamente en la educación en las universidades las consejerías por supuesto luego también un papel muy importante otro actor fundamental de ACIS como generador de la investigación agraria son los centros de investigación públicos CSIC INIA todos los institutos regionales IRTA y FAPA etcétera luego los centros tecnológicos agroalimentarios y también pues la parte de educación y formación hay cerca de 74 universidades que desarrollan que se ocupan de temas agrarios veterinarios forestales alimentarios y que por tanto participan dentro de este entorno de actores ACIS también las cooperativas agroalimentarias que ofrecen un asesoramiento a sus propios asociados en fin que esta es un poco la amalgama de actores ACIS que nos encontramos en España y al final en la estructura o en la gobernanza que establezcamos con los ACIS pues todos ellos van a tener que formar parte de alguna manera todavía tenemos por definir cuál será esta estructura a nivel de organizativo grupos de coordinación etcétera pero al final todos ellos tendrán que quedar plasmados de alguna u otra manera entonces a nivel de intervenciones por también aterrizar un poco y al hilo de lo que ha mencionado Isabel pues al final aquí las principales intervenciones que tenemos que tener en mente al final son las de cooperación sobre todo y luego la de que está en el artículo 77 y luego la de intercambio de conocimiento e informe del artículo 78 y ahí es lo que comentaba Isabel dentro de eso de ese menú pues hay muchas opciones para implementarlo aquí bueno voy a empezar a hablar por la parte de intervenciones que vamos a programar nosotros en el ministerio es decir que tiene un ámbito súper autonómico en dos o más comunidades autónomas tiene que implementar los beneficiarios tienen que cumplir que sean de dos o más comunidades autónomas para poder actuar puesto que al final las competencias son fundamentalmente autonómicas entonces en innovación pues lo que vamos a programar es la innovación a y a estas medidas ya existían en el 14-20 nosotros ya la hemos implementado y de hecho consideramos que ha tenido un gran éxito con ella hemos dado ayudas para crear 177 grupos operativos súper autonómicos y para ejecutar 101 proyectos innovadores y además hemos visto pues que esto ha permitido generar un ecosistema de innovación que está trabajando y que vemos que están participando un gran número de actores vemos que participan con gran tanto pymes como organizaciones de productores de todo tipo de la mano de institutos de investigación por tanto vemos que se cumple este enfoque un poco multiactor y que se cumple también que participan todos los sectores productivos porque hemos visto que no es solo los más innovadores que quizá podamos tener en mente frutas y hortalizas sino que hay proyectos innovadores de prácticamente todos los sectores ganaderos agrarios también forestales y de otro tipo de producciones como setas corcho etcétera entonces ¿qué vamos a hacer en el próximo periodo? vamos a reforzarlo presupuestariamente vamos a a programar 75 millones de euros de gasto público total para tratar de reforzar y a ver si podemos también mejorar un poco la gestión porque es verdad que es una ayuda tanto complicada y compleja y bueno vamos a intentar mejorar esta gestión para los para los beneficiarios para los grupos operativos luego también como novedad lo que vamos a intentar implementar es lo pongo ahí como un cajón que denomino aquí pero bueno en realidad todo está dentro del artículo 78 es una intervención para redes temáticas de demostración lo que se trata es de crear unas dar ayudas para unas entidades que serían las encargadas de crear estas redes temáticas de demostración es decir actividades ellas tendrán que organizar actividades de demostración in situ a las que tendrán que asistir pues ya los actores aquí los asesores los productores y se harán sobre temáticas que todavía por definir pero de interés para el sector obviamente luego también otra actuación que se quiere desarrollar es programas de intercambio de conocimientos de actores aquí que al final pues son vueltas de tuerca para fomentar todo esto que os he comentado que quiere la comisión que es lo que nos está pidiendo que es pues dar ayudas para que las entidades beneficiarias de esta de esta subvención pues puedan desarrollar ciclos de eventos de distinta naturaleza porque muchas veces no se trata solo de vengan pues un intercambio una jornada de intercambio online y ya está sino que se trata de hacer quizá jornadas técnicas o más a pequeño nivel para llegar realmente y que la información la innovación el conocimiento llegue realmente al agricultor y como además se tiene que hacer a un nivel superautonómico pues nos aseguramos que llegue realmente al terreno luego también es lo que denominamos el paquete de digitalización aquí hay una serie de ayudas que se están intentando implementar ahora ya en la parte final del programa nacional del 14-20 porque forman parte de la estrategia de digitalización y aquí lo que nos encontramos es con que necesitábamos veíamos que era necesario dar un apoyo a la información en digitalización y luego también un asesoramiento especial en digitalización porque todos sabemos la importancia que tiene la incorporación de nuevas tecnologías pero es que para eso es importante formar formarnos tanto a los asesores como también a los agricultores a los usuarios finales porque son temas a veces relativamente complejos por eso pues se está lo que se pretende es implementar ayudas para que entidades que se seleccionen puedan ofrecer esta formación asesores formación arreglada y actividades de demostración luego en asesoramiento igual se trata de fomentar que se dé un asesoramiento en temas digitales no que ya sabemos que existen otro tipo de temas pero tratar de dar este empuje para también fomentar este tipo de asesoramiento luego también a nivel superautonómico obviamente que contribuyen a este tema de objetivo transversal juega un papel muy importante la red pack que ya sabéis que tendrá que ser una sola red pack nacional ya en este periodo 14-20 parte de este papel lo está desarrollando la red rural nacional que pues difunde en su página web en su canal youtube jornadas información publicaciones sobre todo los temas de innovación en el próximo periodo pues este tema tendrá que reforzarse para incluir no solo la innovación y los resultados de los grupos operativos autonómicos y superautonómicos sino también todo lo que supone los temas de aquí de tratar de fomentar la comunicación entre asesores desarrollar actividades formativas la comisión europea también hace hincapié en que conectemos el mundo de los grupos operativos con el de los proyectos H-20-20 etcétera luego también hay otro tema que vamos a desarrollar a nivel superautonómico pero no con dinero PAC sino con dinero del plan de recuperación que es la plataforma de asesores ACRIS aquí bueno todavía no la hemos desarrollado estamos trabajando en ello pero lo que se pretende es que sirva como una base de datos de los asesores que cumplen con los requerimientos que establece el reglamento de la PAC y que pueda servir eso como un repositorio de información y de ofrecer también herramientas para estos asesores y además también que contribuyen al lote obviamente hay otra serie de actuaciones que a nivel que se desarrollan a nivel superautonómico pues otra serie de programas como el nacional de apicultura el sectorial del olivar operativos de frutas y hortalizas en fin donde hay conceptos donde se desarrollan aspectos de asesoramiento y formación y que por tanto contribuirían a estos temas aparte pues del programa formativo el programa de estancias jóvenes cultiva premios a innovación que desarrollamos en el ministerio etcétera por supuesto el core de todo esto están las comunidades autónomas que ya son las que sobre todo implementan porque tienen las competencias para ello pues en sus territorios este tipo de medidas entonces que vemos pues que los temas de asesoramiento pues 12 comunidades autónomas han programado hasta el momento pues intervenciones en materia de asesoramiento servicios de gestión en temas de formación 15 comunidades autónomas son las que ofrecen ayudas relativas a la formación profesional actividades de demostración y en temas de cooperación pues también vemos que han sido 13 las que lo han programado como una innovación a través de grupos operativos de la AIAGRI y luego también fuera de la AIAGRI porque dentro de cooperación también se puede dar un apoyo para desarrollar grupos lo que llaman grupos de cooperación por no por distinguirlo de grupo operativo y eso es para desarrollar proyectos piloto en general es decir que no siguen un poco las reglas por así decirlo de la AIAGRI y eso se ha desarrollado en 7 comunidades autónomas entonces como habéis como he comentado antes lo que nos pide la Comisión Europea es vale y ahora volverme a explicar cómo vais a apoyar la innovación y qué es lo que busca la Unión Europea y lo establece el reglamento pues la innovación AIAGRI tiene que contribuir a los ACIS es decir los ACIS no es innovación AIAGRI sino que nosotros somos una pata más la innovación AIAGRI que forma parte de ello y para ello que tenemos que hacer crear valor añadido conectar los agentes y los proyectos promover una aplicación práctica más rápida y amplia de las soluciones innovadoras para que llegue y no se quede en un cajón como he comentado antes y también tenemos que informar a la comunidad científica de las necesidades que tiene el sector y para ello la Comisión Europea lo que nos dice es oye entonces tenéis que apoyar los proyectos que sean de la AIAGRI tienen que seguir lo que ellos llaman modelo de innovación interactiva al final son estos conceptos que he mencionado antes es decir que las soluciones innovadoras que se planteen en los proyectos tienen que centrarse en las necesidades de los agricultores no se trata de desarrollar innovaciones sobre el sexo de las bacterias sino ver exactamente ah no vamos a desarrollar bacterias que son importantes para el control integrado del sector vitivinícola en las enfermedades de madera que es lo que realmente está demandando el sector en este caso concreto o lo que sea por poner un ejemplo y además tiene que ser con una agrupación de socios que tengan conocimientos complementarios un poco lo que en H2020 denominábamos enfoque multiactor es decir que tiene que participar agricultores asesores investigadores empresas organizaciones no gubernamentales todo en la combinación que resulte más adecuada ellos no dicen oye tiene que ser uno de del sector investigador y un asesor y un agricultor no cada en función del proyecto y de la innovación en sí pues podrán decidir con quién se juntan y con quién no pero tiene que tener esta amalgama de conocimientos complementarios y luego además en este en este proceso en estos proyectos tienen que haber una toma de decisiones y de creación de forma conjunta los miembros del grupo operativo no se trata de que uno sea el líder lo haga todo y el resto pues vayan un poco a remolque sino tiene que haber una co-creación y entonces al final aquí plasma un poco lo que también he comentado antes pero que viene a ser un resumen al final este apoyo a la innovación lo que se plasma es que por la información que tenemos hasta ahora pues vamos a a seguir programando la innovación a IAGRI en 13 comunidades autónomas y además también en el ministerio es decir que habrá 14 intervenciones que suponen alrededor de 165 millones de euros de gasto público total a ver las cifras que manejamos ahora que habrá puede que haya variaciones más o menos y luego en cooperación de innovación que denominan fuera de la IAGRI es decir que no es con grupos de cooperación pues lo van a desarrollar siete comunidades autónomas este es fundamentalmente este apoyo a la innovación aparte también de todo lo que va a realizar la red pack que he comentado antes y ya me voy a digitalización a ver aquí lo que nos pide la Comisión Europea era que estableciésemos una estrategia a nivel de desarrollo de tecnologías digitales y para el uso de las tecnologías porque obviamente eso es lo que lo que impera actualmente para modernizar el sector agroalimentario pues una parte una pata fundamental es las nuevas tecnologías nosotros en el ministerio pues tenemos la suerte de que nos anticipamos y ya desarrollamos en el 2019 se aprobó una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal es decir que nos estamos centrando fundamentalmente en ver cómo podemos establecer iniciativas para que llegue mejor la digitalización al sector entonces el objetivo era tratar de reducir las barreras técnicas que pudiera haber o legislativas económicas para tratar pues de reducir la brecha digital de fomentar el uso de datos impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio ligados a estos temas para ello pues ya estamos desarrollando se desarrolló un primer plan de acción y se va a desarrollar un segundo plan de acción que contiene una amalgama de medidas como el paquete de digitalización que os he comentado antes de formación asesoramiento digital pero también dentro del plan de recuperación pues han incluido muchos temas de actividades demostrativas también de hubs de innovación digital y otro tipo de medidas que vamos de hecho el segundo plan de acción creo que tiene 21 actuaciones obviamente aquí en el tema de digitalización la preocupación muchas veces es si ya sabemos que tenemos que digitalizarnos pero el problema muchas veces es la conectividad y en España pues es verdad que tenemos buenos datos de conectividad a nivel de hogares o a nivel de población pero claro ahí el problema es el medio rural porque es verdad que si das el dato de conectividad a nivel de hogares pues la cobertura 4G llega al 99,9 de los hogares españoles vale pero sabemos que en el medio rural que al final es donde se encuentra nuestro sector agroalimentario o gran parte de él pues tiene problemas de conectividad y claro supone un porcentaje muy pequeño a nivel de población por eso se escapa de ese tipo de estadísticas nosotros somos conscientes de ellos pero como ha comentado también Isabel Aguilar no tenemos las competencias a la hora de llevar la banda ancha al medio rural eso es un tema en el que otros son competentes pero es verdad que con la estrategia de digitalización pues existe una interlocución muy fluida con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que es el competente en estos temas que llevan también otros fondos como ha comentado Isabel Aguilar y bueno pues se le traslada la necesidad de que se siga trabajando a nivel nacional en mejorar la conectividad para que llegue de una manera adecuada al medio rural y que permita que eso no sea una brecha para que el sector agroalimentario no pueda digitalizarse entonces bueno como conclusión pues al final yo diría que vivimos en la era de la información y es verdad que tenemos un montón de información todos en general y en el sector agroalimentario pues igual los investigadores en las universidades tesis doctorales las innovaciones que apoyan no solo nosotros el Ministerio y las comunidades autónomas hay otros muchos más actores con el FEDER también se desarrolla proyectos de innovación el FEDETI da mucho apoyo es decir hay muchas formas de ayudar a la innovación lo importante muchas veces es que no solamente se beneficien los dos o tres o cuatro que la están impulsando sino que llegue a otros sectores llegue a o al sector en concreto que si alguien está investigando en el sector vitivinícola todo el sector lo conozca de ahí la importancia de los SACIs y de fortalecer estos SACIs que al final pues se trata de que se desarrollen sinergias y complementariedades entre todas estas intervenciones como habéis visto en el 14-20 ya existía la innovación AIAGRI la formación el asesoramiento pero lo que nos pide la Comisión Europea es que conectemos todo y que sobre todo esto permita mejorar este flujo de conocimiento y este intercambio de conocimiento para ello pues es verdad que existen numerosas intervenciones con las que nosotros el Ministerio y las comunidades autónomas vamos a tratar de dar respuesta la innovación formación y digitalización la red PAC nacional la plataforma de asesores todos van a tratar de contribuir y eso es lo importante o la idea que yo quería un poco también que quedase reflejada en esta ponencia así que bueno esto es todo muchísimas gracias bueno espero que me hayáis oído no me ha vuelto a interrumpir Raquel así que entiendo que me oíais sí te hemos oído es verdad que se entrecortaba un poquito yo creo que por el micrófono pero se te ha entendido perfectamente tu exposición ha sido muy clara y muy interesante como vamos un poquito justos de tiempo he seleccionado un par de preguntas de las que han llegado al chat si te parece te las voy diciendo vale la primera es ¿qué papel van a tener los organismos públicos de investigación de la red INEA y el propio INEA en la medida de cooperación y asesoramiento AQUIS pues en los AQUIS desde luego como en lo que es la estructura o la gobernanza AQUIS formarán parte como un actor AQUIS más ¿cuál será el papel concreto? lo estamos desarrollando en cuanto a ver si vamos a desarrollar un grupo de trabajo de coordinación o cuál va a ser el nombre la etiqueta final pero obviamente como he comentado yo antes ellos juegan un papel fundamental ¿no? y luego pues bueno dentro de la cooperación de innovación ellos pueden formar parte como miembros entiendo que desde luego en la cooperación de que realizamos nosotros a nivel supraautonómico ya están formando parte de los grupos operativos y bueno ya depende un poco de cómo lo desarrolle cada comunidad autónoma su intervención muchas gracias la segunda pregunta es si podrías decir si existe alguna legislación directiva algún tipo de documento en el que se especificen los requisitos que deben de cumplir los asesores de explotación y quiénes lo pueden realizar pues a ver el propio reglamento del PEPAC en el artículo 15 establece realmente en este periodo ya una serie de requisitos de los servicios de asesoramiento y también se moja en en algunos requisitos que tiene que cumplir el asesor si no recuerdo mal pide que sea que tenga una cualificación que sea un asesoramiento imparcial en fin no me he quedado como se acaba de publicar el reglamento ya había cosas que en la redacción inglesa y luego en la redacción española cambiaban no sé cómo ha quedado la redacción en español pero ya se avanzaba en este artículo 15 algunos aspectos yo creo que en ninguna otra directiva se establece se mojan en este sentido y ahora mismo no tengo en mente otra legislación muy bien a partir de la autonómica de la autonómica que pueda existir obviamente que cada comunidad autónoma establece sus servicios de asesoramiento con fondos regionales o con fondos de la PAC y bueno ahí obviamente pues existe toda la amalgama de legislación autonómica Muy bien Begoña muchísimas gracias por la presentación por la resolución de dudas nos hemos comido un poco el tiempo de descanso vamos a ir con cinco minutillos de retraso pero no creo que haya inconveniente nos vemos de nuevo a las 12 y 19 vale cinco minutos de pausa muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias